La nueva sangre grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de la nueva sangre grupera. Más que pueda decir que por mí ya te olvidé, eso me siento pues en mi corazón de gran amor sigue viviendo. Más que pueda decir que a veces no sienta nada, todo es mentira pues en mi corazón hay una herida de amor. Más que intento olvidarte en mi corazón sigue viviendo con más que intento no recordarte mi amor. Yo no sé a pensar porque en mi corazón todo ese amor ya ha muerto. Y por más que intento olvidarte pero no puedo que me quise tan adentro de mi corazón que hoy sufro por tu ausencia. Más que pueda decir que a veces no sienta nada, todo es mentira pues en mi corazón ese gran amor sigue viviendo. Más que pueda decir que a veces no sienta nada, todo es mentira porque en mi corazón. Más que pueda decir que a veces no sienta nada, todo es mentira. Y por más que intento olvidarte en mi corazón sigue viviendo. Cuando te intento no recordarte mi amor Yo no comprendo, porque en tu corazón Todo ese amor ya ha muerto Y siento un germancío en tu corazón Y es que no me había dado cuenta Que tú te marchaste ¡Fija! Cuando te intento olvidarte mi corazón Sigue viviendo Cuando te intento no recordarte mi amor Yo no comprendo, porque en tu corazón Todo ese amor ya ha muerto Y no te confundas Esto es Los Géneros de la Cumbia De Oscar Corona Sí, señor Cumbia Para otro programa Ale pues, y sus aplausos Donde estamos, aplausos para todos ustedes Gente bonita aquí de Sosocolco de Hidalgo ¿Te gustó este video? Suscríbete ahora y presiona la campanita Para estar pendiente de los nuevos lanzamientos Del programa más visto de México Tú también puedes participar Si tienes una agrupación o eres solista Escríbenos un WhatsApp Y te diríamos cómo ser parte de la nueva Sangre Grupera ¡Suscríbete al canal!